Hola amigos, hoy les voy a hablar del iRick Keys I.O. 49 de IK Multimedia. Con una completa interfaz de audio incorporada capaz de grabar a 24 bits y 96 kHz, iRick Keys I.O. presenta muchas ventajas en comparación con controladores normales para los músicos de hoy en día. El sistema se convierte en un sistema independiente que ocupa el mínimo espacio en cualquier situación. En un estudio de grabación todo se puede conectar directamente al teclado, garantizando la mejor calidad posible, con un preamplificador clase A para micrófonos dinámicos y de condensador, incluyendo los que requieren 48 voltios de phantom power, hasta instrumentos con nivel de señal de línea e incluso guitarras y bajos de alta impedancia. Los modelos cuentan con dos bandas táctiles de control programables que por defecto actúan como controles de pitch y modulación, permitiendo interpretaciones dramáticas en cualquier género. Una pérdida de volumen o datos presionable, cuatro pérdidas sensibles al tacto en dos bancos y ocho pads multicolor sensibles a la velocidad. Además, cuando se utilizan presentaciones en vivo, la salida estéreo balanceada permite conectar un cable largo directamente desde el teclado al sistema PA o al mezclador. Algo útil para tecladistas y DJs. El paquete incluye una copia de Ableton Live, tres instrumentos virtuales con más de 5000 sonidos y 11 plugins. También se incluye una base para que puedas colocar tu iPhone o tu iPad, ya que este teclado está diseñado para funcionar directamente con estos aparatos. En el siguiente ejemplo les voy a demostrar cómo grabar con el Airy Keys utilizando mi MacBook Air y GarageBand. Ya tengo un proyecto creado donde estructuré una pequeña sección para una canción con un beat, un bajo y un pad. Pero quiero grabar otro pad en la segunda parte de la sección. Entonces, voy a crear un nuevo canal de instrumento de software. Voy a ir al banco de sintetizadores, a PADS y voy a buscar uno que se llama TITANIC WAVES. Le voy a dar clic al botón de grabación y ya está grabando. Y eso es todo. Si están interesados en adquirir el Airy Keys IO49 o cualquier otro producto de IK Multimedia, lo pueden hacer en cualquier tienda domisol del país. Soy Dan Roca, gracias por sintonizar, nos vemos pronto. ¡Gracias!